¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí de Getas777 en un capítulo de Uncharted. Y continuamos donde nos vemos en el capítulo anterior, episodio en el cual nos estaban persiguiendo y ahora mismo nos están buscando aunque no tenemos ningún tipo de arma e imagino que deberemos conseguirla. Cuidadito, saltamos aquí, perfecto. Y de aquí vamos a intentar llegar al otro lado. Bien. ¡Uh! ¿Has encontrado algo? Todavía nada. Ok, tengo un hombre justo delante. Voy a ver si puedo. ¡Ven aquí! ¡Perfecto! ¡Tenemos arma! ¡No! ¡Se ha caído! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Vale, subimos de nuevo. ¡Qué mala uva, macho! Bueno, tengo una granada. Técnicamente, con esta granada, si la tiro justo ahí, tal vez pueda hacerme con un arma. Voy a bajar por esta zona. Un segundito. Vamos a buscar soluciones vegetales. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Me escondo. ¡Uh! ¡Uh! Si ese hombre se da la vuelta... Date la vuelta... Oh, espérate, espérate Mejor aún Ven para acá, ven para acá Ahí lo llevas Ostras, chaval, ahora sí Ahora sí que sí Y ahora con sigilo Y cuidado ¿Dónde está este hombre? Uh, chaval, yo juraría haber visto un hombre Ahí está, ahí está Vale, va a volver, madre mía, estoy en plan sigiloso hoy, eh Pocas veces pasa esto Ven aquí Ahí lo llevas Madre mía, sigilojeta Me llamaban El de la escopeta me preocupa bastante Y creo que cuerpo a cuerpo no le puedo llegar A matar No estoy 100% seguro de eso Y como siempre digo Hasta que no intenta Las cosas Nunca lo llegas a saber Vale El tío se mete allí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? No Pero si no me has podido ver No me has podido ver Hijo de tu madre No Ahí estamos Perfecto Uop Uop Madre mía, madre mía ¿Cómo me ha visto? ¿Qué ha pasado? No ¿Qué ha pasado? No Vale Perfecto Y en la cabeza Quieto, 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 quieto Sí, 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 sí Ahí lo llevas Madre mía Hombre, se ha intentado por las buenas También os lo digo La fal Tenemos ya munición Exacto Lo es, Elena Es impresionante, madre mía Así es que la tenemos en el bote A ver, ¿Cómo leches continuamos ahora? No tengo ni idea Hemos matado a estos hombres Desarmados que estábamos Y ahora Igual hay que subir por aquí En fin, estas escaleras son típicas escaleras De, uff, por aquí hay que subir O igual podría haber subido por aquí Ah, mira, 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 mira Venga, Elena, hija mía Te espero un momento Si veis que en ocasiones las voces Como se que escuchan más bajitas Es básicamente porque el juego está hecho así Es decir, que Detecta la lejanía de los personajes Entonces el volumen baja un poco Es un poco incómodo, también os lo digo Pero bueno, es lo que hay Mira que bien, Elena Con su nueva arma Vale Sigamos avanzando Pistolita ¿Abre eso la puerta? ¿Qué ocurre? ¿Está bloqueada? Está atascada Ya sabéis que nos quitaron Que nos quitaron Justamente el mapa Donde teníamos que ir Hay que buscar otro camino Subiendo por allí A no ser Hay dos opciones Voy a probar con esta Que no sé si será la adecuada Pero bueno Subimos Y una vez llegamos aquí Oh, mira, un tesoro Vale, no era la adecuada Simplemente era un tesoro Bueno, pues a ver La otra solución era esta Uop Vale, esta va a ser la buena Muchas gracias, maja Vamos, palomas Ok, se parten entre ellos Vale Bajamos De aquí a este lado Y de aquí No tengo ni idea para dónde ir Igual bajar sin más Es decir, ¿cómo le he hecho esto ahora? No, no hubo suerte, Elena Porque estoy buscando la forma de acceder Igual saltando hasta allí Es que no me va a dejar saltar Igual disparar Desde este lado No No Y disparar aquí Tampoco Pues la única forma Que se me pasa por la cabeza Para empezar Acabo de ver un tesoro Ahí abajo Sería saltar allí O de aquí Consejo Hombre Ayuda a Elena A abrir la puerta Joder, muchas gracias por el consejo ¿Cómo le eches, tío? Es decir Que absurdo, ¿no? No consigo saber Igual vosotros lo habéis visto Pero es que yo no lo consigo Averiguar Os lo digo en serio He llegado a este punto, tío ¿Qué narices hago? ¿Qué narices hago? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Consejo Que sí, que sí, que sí Dispara Pero si acabo de disparar a los tableros Me cago en Intentalo Bien Se lo estaba haciendo bien Es decir, lo he hecho bien Vale Hombre, que bien Nos movemos para otro lado Pero sube, chico Uf, uf, uf Vale, a la derecha tenemos a los hombres Cuidadito Vale Ahí se asoma uno Perfecto, sin casco Sin cabeza Asómate Nada Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Y se asoma Vale, sin cabeza A la izquierda tenemos a otro Muerto Muerto Y falta el otro más Vale, cuidado O Elena O yo Acárate Muerto Bien, ¿no? Sí Ah, no, no, que viene Ostras Para el otro lado Uf Vale, francotirador Sería De los que más me preocupan Junto con el de la metralletita Muerto A ver, a ver, a ver, a ver Sin casco Bien, 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 bien Muerto Muerto Bien, bien Ostras, no Estos tipos no se rinden No, tío No, tío No, tío De verdad Qué mala es la interacción Para dar la vuelta al bendito Es increíble, tío Cómo puede llegar a cabrearme estas cosas Que es que lo haga perfecto Y porque el bendito jugador Tarda la vida En Darse la vuelta, ¿sabes? Es que, es que Esas cosas, de verdad ¿Vosotros no sacáis la idea? Y de verdad que me cabrea En plan, en serio, ¿sabes? En plan de decir Me cabrea mucho Me cabrea muchísimo, tío Qué tonterías absurdas Como esta Te, te, te joroben la partida Por no decirlo Más violentamente Vamos a ver Ahora, no tengo ángulo ahí Me cago en todo macho Vamos, muerto No quiero gastar tampoco Tropecientas balas Es que Tampoco Es que le das en la cabeza Y tampoco muere, tío Falta este A ver Es que, es que No, no, no entiendo No entiendo De verdad lo digo Con todo mi cariño Nada, y que sigue vivo, tío Pero vamos a ver Pero es que ¿Qué movimientos más extraños hacen? Vale A ver, a este lado Vale Vale Antes de un disparo de la cabeza Lo mato Ahora ya Tres Vamos Para el otro lado Ahora, vuelve a tardar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el personal? Es que me cago en todo macho Vale, 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 vale Me matan Uf, 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 uf Uf, uf, uf Tiramos granada ahí Está bien tirada Bien Los dos muertos Muchas gracias, hermosa A ver quién aparece ahora Sin sentido Fijaos Es que me cago en todo macho Es que identifica Como que estás mirando Para el otro lado Y esto es un fallo del juego Identifica que estás mirando Para el otro lado Y salta para donde quiere Munición Saltamos para este lado Y cogemos el tesoro Bien Seguimos avanzando Madre mía del amor Es que, es que, es que Diréis, no, no pasa nada Porque te madre Pero me cabrea, tío Es decir, fijaos que Igual porque soy demasiado Perfeccionista Pero me toca la moral Mucho, macho Vale Ahora Vamos a seguir por allá de enfrente Subimos las escaleras Generalmente esto lo puedo decir Si lo digo en otro vídeo Pues hay gente más joven Un pocito de agua Sí, lo conseguimos El suelo Tienes un plan B Estoy en ello Ahí está Flynn la tiene ¿Estás dudando? No Vale Se van a poner en marcha Debemos movernos rápido Voy a bajar ahí solo Nate Espera, espera Escucha ¿Nunca escuchas? Mientras tú irás hasta allí Y te harás con uno de esos bonitos Todo terreno Ya sí Tú conduces Yo me colaré Cogeré a Chloe Y tú vendrás a por nosotros Con el coche de fuga Con el coche de fuga Bien, lo pillo ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Vamos? Bueno ¿Todo bien? Uy, que me caigo Vale A Nate le está gustando Más de lo Normal Elena, eh Estamos aquí Así nos estampamos Contra la pared Pero Ajá Bien Uh, mira Un tesoro Perfecto ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir? Por aquí no se puede No Vale Por aquí tampoco Munición Una puerta Un no sé qué Un no sé cuánto Pero 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 Igual hay que abrir Alguna de estas puertas del tren No Tampoco Esto es muy extraño Macho Volvemos para atrás A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí no me deja ir Aunque da la sensación de que sí A veces No sé Se me hace extraño Igual que Me lo parece a mí Que no veo las cosas Más sin sentido Por ahí No Por aquí tampoco Cuéntame tú Cuéntame tú ¿Por dónde le eches? Voy yo ahora ¿Qué narices, tío? Había que empujar esto Seguro Es que Es que Fíjate Es que Échale tú A la cabeza Que Dices Si ninguna puerta Se puede abrir Por lo general Da por hecho Que esta tampoco Y hay que empujar esto Váyatela Cuidado Cuidadito, cuidadito Mira que el juego está bien hecho Que la historia es la leche Macho Pero hay tonterías Que es que Ni si que narices Las hace Y lo diré mil veces Que Son gente que dices Ostras, tío Han contratado un equipo Que vale millones y millones Y hacen cosas de estas, tío Que te quedas como alucinando Subimos Hay cosas muy intuitivas Y otras cuantas Que todo lo contrario Parece que lo han diseñado Pero son diferentes Vale Ajá Bueno, la salida está por ahí A la derecha ¿Lo veis? Esto sí Esto parece más normal Y bueno, todavía Bien, bien Lo lógico Pero es que Cuando no Es que no Aquí dentro Ostras, tío Había un mapa Creo que era Un Charted 2 Creo que había un mapa De un Charted 2 Que Empezaba el mapa En las vías del tren Era mi favorito En el multijugador Estoy hablando, ¿eh? Vale Vale Aquí hay ciento y la madre Por partes Granada allí Perfecto Muerto Muerto Cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito Vamos Y me escondo Franco tirador Muerto uno Muerto otro Muerto otro Bien Bien A la derecha Al fondo Muerto 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 Uf A la izquierda Súper lejos Pillamos esto Vale, 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 vale Uf El del fondo Es súper complicado de dar Vale Vale Tengo munición El del fondo Vamos Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Ostras, 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 ostras Vale Ahí estamos Vamos Cuidado Que se me acercan Muerto No, ahora sí Muerto La dada Munición Ostras, tío Ostras, tío Me está costando esto Demasiado Me está costando demasiado A ver Carabinero, bueno Esto por aquí Vale, le damos a uno A ver ahí Ahí está Elena Vamos Elena Te río Sube Corre Venga, venga ¿Qué? ¿Tienes un plan C? Sí Písale ¿Qué? Tengo que subir a ese tren ¿Qué? ¿Tú estás loco? Acércame para que puedas andar Sí No hay duda de que lo estás Písale a fondo ¿Qué? ¿Cómo piensas sacarla de un tren que está en marcha? Todavía no lo he pensado ¿Qué novedad? Vamos allá Aguanta un poco Ya casi estamos Asalto al tren Bien, se va a llamar este episodio Subimos Pues igual no Seguimos por aquí Vale Subimos por las escalerillas Uh Típico lugar Donde hay 200.000 enemigos Bien Y por aquí seguimos ¿No? Vale Cuidadito Esto me huele a que va a haber algún tipo de obstáculo Que nos va a destrozar Literalmente Vámonos Vámonos Abajo ahora Vale, 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 vale Subimos Hacemos el salto de antes Y bajamos Bien, bien Uh, qué chulo, tío Me encanta Que esté en movimiento el tren y demás Se parece mucho al Gears of War Vale A una de las misiones del Gears of War No sé si os acordáis Uh, mira, 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 mira Mira, mira, mira La condición Perfecto Vale, guay Seguimos avanzando Diréis, ¿prefieres? No Ostras, chaval Vale Seguimos avanzando Con cuidado A poder ser Este hombre Me lo voy a comer yo Con patatitas Ven aquí Tomar por saco Vale Fall Y ahí abajo tenemos a gente Saltamos Estoy muerto Vale ¿Por qué salta mal? Pues nada Ay, señor, de verdad Las muertes más absurdas Me las llevo yo con diferencia Lo diré toda la vida Esto por aquí Esto por aquí Vale, saltamos A ver si ahora, por favor Ok El tío se da la vuelta Mismo proceso Por la derecha Por cambiar un poco Perfecto Cogemos la fall Por favor Saltamos Vale Cuidadito 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 Que son Tres tíos Vale Si consigo hacerlo Sigilosamente Sería la leche ¿Qué leche es? Pero si Te he pillado Por detrás Venimos aquí Vale, vale Ya me han visto Hasta aquí El momento exigido Muertos los dos Bueno Lo he intentado por las buenas Mira Yo siempre lo digo Que por intentar Que no quede Hombre Estamos en cortas distancias Una escopetilla de estas No me vendría mal Vamos a coger la escopeta Ostras Vamos Vamos ¿Qué haces tú chaval? Toma ¿Por qué no suenan los puñetazos? Que extraño ¿verdad? ¿Por qué no suenan los puñetazos En ese tipo de cinemática? Bueno Es una especie de quick time event Lo que pasa es que no salen botones Munición Seguimos avanzando Vamos Vamos ahí Perfecto Lo hemos lanzado vacío Ostras pedrín Vale Cuidado 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 Ya están Ya están Ya están Ya están Aquí Tiramos granada Ahí Ahí Gozadlo 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 Vamos Y toda tu casa Machote Vale Al fondo con mitralleta Vale Es una mitralleta De estas pesadas Bien A ver si conseguimos Hacerlo adecuadamente Vale Vale Granada Uh Perfecto 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 Así sí Subimos Hay que flanquearlos Y luego matarlos Pero Pero porque dicen ¿A dónde ha ido? Y luego me ven Sin verme Vale Dos muertos Saltamos al siguiente Vamos Muerto Cuidadito 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 Saltamos Vámonos No fastidien No fastidien No fastidien No fastidien No Por el lateral Wow Vale Cuidado Lo mantenemos al tío Cuidado Que te vas a chocar Que te vas a chocar Que te vas a chocar Adiós Muy buenas Sé feliz Madre mía Madre mía Seguimos avanzando Izquierda ¿Quién derecha está por detrás? Vale ¿Ya está muerto? Ay señor Vale Y seguimos Ahora sí Bueno Se llevan un tanque Ese tren Es el tren más largo de la historia También os lo digo Vale Vale por el lateral Poco a poco Despacito Ahí Ostras 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 Vale 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 Hemos llegado a la zona segura Saltamos de nuevo Y seguimos huyendo ¡Vamos! 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 ¡Dos muertos! Bueno pues ya lo que nos faltaba Era un helicóptero ¡Vamos! 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 ¡Ostras chaval! ¡Esto es acción total! ¡2.0! ¡2.8! ¡Saltamos! ¡Ostras pedrid! Vale Vale Y viene gente Cuidado que viene gente Vale Ahí estamos Fufufufufufufufufufu Fufufufufufu Ahora Uf Cuidado Es complicado porque tengo que dar ese hombre Vale, sin casco En la cabeza ¡Deprisa, deprisa, 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 deprisa! ¡Munición! ¡Saltamos! ¡Ostras, quebrín! ¡Abajo! ¡Wow! ¡Uh, uh, 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 uh! Sigo avanzando, sigo avanzando ¡Pero tío, mira el tren! ¡Pero que tiene estos kilómetros de distancia! Ok, me escondo ¡Uh! Avanzamos Sigo avanzando ¡Bajan tíos! ¡Vamos ahí! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Vale, bien, perfecto ¡Oh, uh! Vale, cuidadito ¡Pistola de ya! Vale, muerto Sigue el helicóptero ¡Ostras, tío! Es que... Está complicado, ¿eh? No sé si hay un tío todavía vivo Voy a suponer que no Sí, 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 sigue vivo Sigue vivo Vale, sigue vivo ¡Vamos! ¡Vamos, muerto! ¡Uh! Vale, bazooka ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Vamos, le hemos dado He dado con el bazooka, pero... El tío sigue con vida ¡Vamos! ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Dios, chaval! Bueno, el primero bazookazo se lo ha comido ¡Uh! ¡Flipante, flipante, flipante ¡Flipante! ¡Pistola en mano! ¡Visión en el túnel! ¡Madre mía! A ver si puedo subir de algún modo No, no me deja Ah, sí me deja, sí me deja Ven aquí, ahora Bien, me escondo Hmm, hay dos hombres Bien Francotirador Y al fondo estoy viendo gente ¡Vamos! A ver, se ha fallado yo No, se está moviendo el tren justo, tío Ahí estamos, perfecto ¡Fuu! Seguimos avanzando ¡Madre mía, tío! Está siendo de las misiones más complicadas hasta el momento, eh Hmm, voy a coger esto Es que el de M4 es el de M4 Bueno, 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 bueno Tampoco me columpie ¡Hombre! Vale, cuidadito Perfecto Seguimos Cogemos munición Cuidadito que a la izquierda ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy viendo que una de estas me la voy a comer como un señor ¡Ajá! ¡Ostras! ¡Qué leches! ¡No, no, 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 no! Nada, nada, estoy muerto ¡Ah, vale! ¡Que ha subido! ¡Que ha subido otro por el otro! ¡Qué leche! ¡Ha subido por el otro lado! ¡Mira lo, mira lo este era! ¡Ale, cuidadito que te estampas! No te estampas, ¿no? Eres muy inteligente, tú Sin munición Sin munición Cuidado que te estampas A ti Sí, tú, sí, tú, sí, tú, sí ¡Uf! ¡Uf! Me dejó temblando Y ahora en vez de ir por aquí Voy a tener que ir por abajo Que son los que me han atacado antes Granada Cometela Ahí estamos ¿Entramos? ¡Ostras, chaval! ¡Vamos muertos! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Cambio yo de arma aquí Aquí está el coche Bueno, pues Estos fueron los que me mataron anteriormente ¡No! ¡Ah! Se cae por el lateral Cuidadito Y avanzo Vale Esto es sencillo ¡Ahora sí! Bien, ¿no? ¡Mmm! Un tanto sospechoso Pero de momento no hay enemigos ¡Un tesoro! Y ahora tendría que ir Bueno, doy por hecho Que igual hay que subir por encima No vas a subir por debajo ¡Oh! Vale, súbete Hermoso Tiene que haber una ventana Que esté abierta Para poder salir Al exterior ¡Ah! Vale, 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 vale Ya lo veo, ya lo veo ¡Hola, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué cosa Más Bonita Este hombre Este hombre no Este hombre no es bonito ¡Adentro! ¡Eliminarlo! Ok, vienen más Porque ya os digo Que este No fastidia Es que no puedo, no puedo Es decir No tengo Sitio para esconderme Ahora mismo Nada, estoy muerto, estoy muerto ¡Ay, señor! Si es que te dejan dos segundos Para, 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 para Darte cuenta de que Puedes venir para atrás Y demás Vale, cuidadito Subimos aquí Es que hay que hacerlo así, claro Es decir Y encima tengo esta escopeta Que no me vale pa' nada Que no me vale pa' nada La escopetilla esta A ver si Como no se acerquen No tengo con qué atacar Como quien dice ¡Uy, chaval! Vale Ahí estamos Subimos Y por abajo Vamos Aquí sí que hemos entrado bien ¿A qué le he espabilado? Vámonos Sin casco Vale, vale La verdad no me da, ¿no? No Avanzamos Con mucho cuidado Porque esto es flipante ya A ver La M Perfecto Granadas Que no están de más La cosa es no ir por la parte superior Siempre y cuando lo podamos evitar Porque es que Ahí nos atacan Cien pila madre Muerto uno ¿Quién? ¿Quién me ha matado? Ay, señor Volvemos 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 Oye, de verdad Estoy muriendo en situaciones Que nunca suelo morir Se me hace súper extraño Lo digo en serio Es decir, no sé si es por Vamos a ver Ahí estamos Y para atrás Vale Y en una de estas Por favor Que te den el casco Porque si no La cabeza Ahora Cogemos la metralleta Madre mía Niño Madre Del amor Hermoso Y a ver esto ¿Qué pasa? Es decir Estos me han matado antes Pero yo digo que Sigo sin saber Ah, puede ser el de segundo piso Porque es que No me queda la posibilidad De que sea otra persona Miramos la granada Para ellos Cuidado Es que se va muchísimo este arma Ahí estamos Poco a poco Vale, muerto Ojuu moreno Ojuu moreno A ver, a ver A ver Porque estos son tíos con casco Y me matará Me matará con la metralleta Me matará con la metralleta Este hombre tiene que venir La única forma de cargarme a este Es Esquivando Esquivando ¿Se ha tirado el solo? Cuidadito De aquí a la otra cobertura Sigo sin munición Fuah Se Es decir O le mato con esto O no le mato Espérate, espérate Igual que una granada Puedo acercarme Vamos ahora Perfecto Vamos Vamos Uh Fuah Complicado Complicadísimo También la dificultad Que tengo puesta Pues No, si Esto sigue Esto sigue Vale Tu muerto Ajá Ahora No sé muy bien Cómo se mata Aquel No tengo ni idea Cómo matarlo ¿Eh? Os lo digo en serio Yo voy a seguir avanzando Voy a seguir avanzando Imagino que igual Tiene que ser cuerpo a cuerpo No 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 Vale Con metralleta Veo a mí Que de por sí Ok No Es que ¿Qué? Ay señor Ay señor Ay señor Por favor ¿Quién tira una granada? Esa llave Vale Saltamos Saltamos aquí enfrente Y ahora Ahora os digo que no sé No tengo ni idea Qué tengo que hacer Si le tiro una granada Dudo que le dé Es que Vale Vale Creo que ya sé Lo que hay que hacer Vale Ahí lo llevas Ahí lo llevas Bien Seguimos Con helicópteros ahora Se supone que ya puedo seguir avanzando Vale Frena Ahora Saltamos Prisa 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 Vale Perfecto Uh Cuidadito 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 Avanzo Con mucho Cuidadito Pues eso Pues eso digo yo Uh Pues con esto Con esto Con esto Con esto Vamos a ver Tú y yo Vamos a tener unas palabras Ahora Me gusta Me gusta ¿Verdad? Sí, sí Mévete Mévete Vamos a ver Vamos a ver Me gusta la tontería ¿No? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué sigue disparando el helicóptero? No me lo creo Pero si está destruido Por favor Madre mía Subimos Ok, hay que hacerlo así Sí o sí Y hasta que esté Por completo eliminado Debe ser Porque vamos Aunque salga fuego Y el tío diga Como diciendo Madre mía Lo he destrozado No lo hemos destrozado Vale Hay que destruir Los misiles Que es lo que nos ha matado antes Creo Sigue allí El bicho Está viniendo Está viniendo ¿Lo veis? Es que da la sensación De que ya está En plan Vamos a ver Si está saliendo fuego Vamos Vamos Destruimos misiles No nos tocan los misiles Ahora Disfruta de la caída Cabrón Esas palabritas Esas palabritas Drake Esas palabritas Ya que yo también digo palabrotas Pero evidentemente En los vídeos Intento evitarlo Vale Seguimos avanzando Me parece que no Pero es complicado Os lo aseguro Bueno pues bien Zona despejada De momento Nos dan Yo que se Tres segundos De tranquilidad Este es como el jefecillo Bueno y como Como le mato El tío Bueno vamos a intentar Apuntarlo así Ok Cuidado Vale perfecto 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 Creo que hay que Luchar cuerpo a cuerpo Si no me equivoco Sé que hay una parte De esta De este juego En la que le tienes que enfrentar Cuerpo a cuerpo Doy por hecho Que será esta Porque por más que le tiro Coses al tío Vale Vale cuidadito Vamos No veo nada No veo nada No Nada tío Tío Vuelta a intentarlo Me está costando Y la misión esta Lo que no está escrito Tío Cuando le da por Complicar una cosa Les da eh Vamos a ver Es que da igual Lo que haga Porque Nada Tira la granada Me acerco a él Es que no Es que no Es que no tío Es decir Vamos Vamos a ver Ahí estamos Pero vamos a ver ¿Sigues o no? Ahí lo llevas Vamos 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 Que se buguea Que se buguea Va para el otro lado Pero que va para el otro lado Ay señor mío Vamos Vamos Ahí estamos Ahí estamos Dios Dios chaval Fuh Que he hecho Que he hecho Que he hecho con tu mar Esto es mío Capullo Me has vuelto a salvar el pellejo ¿Estás bien? Baja del tren Nate ¿Pero qué dices? ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe Venga Chloe No hay tiempo para esto Tienes razón Así que baja del tren Mientras puedas hacerlo Y dejarte a ti con ellos Tú tomaste la decisión ¿Qué esperabas que hicieras? Esperaba que me cubrieses la espalda ¡Era lo que hacía! ¿Qué ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? Pues buena suerte con Flame Os merecéis el uno al otro ¿Sabes? No me... No No sabes cuánto rendirte ¿Eh? ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que... ¡Pari, no! ¡No! ¡No, tú no! ¡Para! ¡Déjale marchar! ¡Dadle el tiro de gracia! ¡Dale! ¡Dá! Que sea lo que Dios quiera. Bueno, 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 aquí vamos a dejar este episodio, hasta el momento es más complicado sin duda, porque es que evidentemente no teníamos apenas coberturas para estar, pero bueno, en cualquier caso lo hemos superado con éxito, prácticamente a la primera vez, exceptuando las veces que hemos pillado por tonterías varias, pero bueno, en cualquier caso aquí me despido, el próximo día continuaremos, aquí comienza la historia de Uncharted 2, si os fijáis, bueno, técnicamente todo esto es historia, pero aquí es donde comenzaba el juego cuando lo empezamos, y poquito más, me despido por hoy, el próximo día nos vemos en un nuevo episodio, que ya prácticamente estamos al final, os lo aseguro, y como siempre digo, si dais un pequeño me gusta, se agradece, y evidentemente, pues, oye, pues anima a seguir la serie, como siempre os digo, y poquito más, un besazo, un saludo, mil gracias, y nos vemos en el siguiente gameplay, chao, chao.